A ver, yo lo juro que ahora mismo me acabo de meter una motivada, una motivada con el nuevo álbum de Anul Que no hay ni medio normal, y vaya timazos que ha sacado ese hombre, el álbum no es tan top, ¿no? Pero hay temas, chavales, hay temas, madre mía, por Dios Gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy Venimos con un nuevo reaccionando más al canal ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado con los drones un percance? En R6, ¿cuántos de nosotros hemos tenido en R6 un pequeño percance para un drone o por cualquier cosa en R6? La verdad es que los drones parecen ser que en vez de físicas, que es lo que tienen, vamos, ya te lo digo yo que es lo que tienen Parecen drones que son de hierro, de hierro de este que está fundido en oro y en diamante Y eso no se rompe ni aunque caiga una mismísima bomba nuclear Pues sí, ¿cuántos de vosotros nos va a pasar lo que vais a ver a continuación? Sinceramente, a mí me ha pasado esto, pero con una granada de mi propio equipo La verdad, sinceramente No voy a comentar más Decedmelo a comentar lo que pensáis, que opináis Un like, una suscripción Para más relacionado, en este caso, si os gusta mi contenido Solamente os tenéis que suscribir que es totalmente gratuito Y yo lo agradezco bastante Y también activad la campanita ya que estáis Vale, empezamos, 3, 2, 1 Atentos, ¿eh? ¿A cuántos de vosotros nos va a pasar esto en el 6? Solamente quiero que me digáis esto ¿Cómo? 11, 4 Sin más Esto nos habrá pasado al 90% de los que estamos viendo este vídeo, yo incluido ¿Vale? Al 90%, sinceramente La verdad es que los drones de estar hechos de metal Parecen que están hechos de metal Inoxidable de ese fuerte Pero están fundidos en diamante O están, ¿sabéis? La hostia, hermano Yo flipo con este vídeo, joder Sin pesar Bueno, a cuantos de nosotros Vamos Con el drone así Todo confiados Hablando Con la novia O hablando Con el chat Como puedo ser yo O hablando con el ordenador también Porque soy un puto autista de mierda Y nos pasa esto Sinceramente Es lo mejor que he visto en mi vida Like Suscripción Y aquí acaba el vídeo ¡Que no! ¡Que no! ¡Hasta ya! De hecho Hostia que sale el wind No me cago en la Hostia que sale el wind No que sale el porno ¡Ay, broma, chavales! Yo me cuido, chavales ¡Ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¿Este hombre qué? ¿Super Saiyan 2.0? ¿Qué le pasa? No, este hombre es Super Saiyan, chavales Míralo Míralo Sé que no lo he dicho Este chaval Ahora mismo tiene poderes de Superman ¿Hasta ya? ¿Hasta ya? Bien Vas a ver la granada Perfecto ¿Cómo? ¡Ah, que sigue la, 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 la La gachofa Del coño ¡Que sigue el bidón ahí! ¡Me cago en la hostia! ¡Y se ha matado con la gachofa! Hostia Madre del señor Madre del señor Pero sigamos Pues lo típico, ¿no? Lo típico que le metes una hostia al pavo lo dejas bien a gusto Ese pavo ya te... Oh my god ¿Qué acabo de ver? ¿Cómo? Hostia Cuidado con esto, eh Buah ¡Pasemos! A un level... ¿Por qué grito, hermano? Soy un letrasado, tío Ay, perdón, gente, perdón Perdón, es que tengo abutismo ¡Oh, eso fue tú! Ay, 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 ay Sabe, at me Ay No 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 Ay Hostia, tremendo desgraciado, te digo Tremendo desgraciado, te lo digo Hostia, que es nomad, hermano Kiss, kiss numad, brother Y rompe la... Es que retrasado Es puto mongolo este, hombre A cuánto de no sé, no se ha pasado eso Yo creo que al 99% de la gente que está viendo ese video Es que es mongólico, hermano Te lo digo, es mongólico Este chaval lleno de broma A ese alguno se va a creer lo que le estoy diciendo al chaval Que mala suerte, joder Que es mal time Que el pavo, yo qué sé ¿Sabes? Que si, algunas veces se hace un movimiento de mongolo Yo también he hecho movimientos de mongolo Y de retrasado Y de mental Pero es lo que hay No, pero... Este chaval, en serio No sé qué le pasa Ay, jesucristo Tío, este chaval Yo sé qué le pasa a este chaval Con la Ivana, hermano Te lo digo, en serio No sé qué le pasa, tío Sur la lista Sur la lista, brother Sur la lista, brother Oh, my God What? Ay, que se pone con la tachanca Ole sus huevos Ole sus huevos Así te lo digo Venga Toma, muerto Por listo Y a ver dónde vive el otro Sé que tienes unos huevos más gordos que los míos Hijo mío Tienes unos huevos más gordos que los míos Y si te los mereces Bien merecido Me cago en la hostia Yo sinceramente intento hacer esto Y me mata la primera Pero bueno La vida es como una lenteja Let's go La verdad es que Os lo juro Que admiro A la gente que le sale de esas cosas Te lo juro, tío Te lo juro A mí Nunca Nunca Y eso que lo intenta a veces Nunca me ha salido Chavales Ya sé que son desgracias Pero nunca me ha salido Chavales Nunca Sé que a ti que lo intenta a veces Nunca I don't want to get invited Sir Getting invited It's like You're so bad You couldn't qualify You're just about to Hey Perdón, perdón I personally hold them I'm caught the fucking album No, no It's a disease It's a disease I don't think we deserve to be there I have too much honor Like, I don't think we should be there Trautor, please Down in the comments Trautor, please Gracias ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ese pavo tenía Yo qué sé Un exces de movimiento Yo creo que tenía El más movimiento Tenía una tecla donde le ponía Autospring Y le daba Le daba así Y le daba al autospring No lo juro No sé Es exagerado La peña Tranquilízate Juega tranquilo Me cago en la hostia A ver este compañero Que está en la gaming house Y el chaval está más solo que la una Perdón Pero está en modo Yo no digo nada Pues toma El chaval que está en modo perturbado de la vida Coge y se va a hacer un 1 para 5 Esto es un hombre Jesucristo Lo digo yo ya Este hombre es mi padre Este hombre literalmente que coge Vas a castear este 1 para 2 Me gusta 21 segundos 1 versus 2 Situación de clash En este caso Twitch Contra doc Y uno que no sabemos En este caso Están en cocina Abajo Toma No 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 me lo creo, eh No me lo creo Es tan bello No me lo creo Un clip más y me voy Sinceramente yo ya no merezco estar en este mundo Vamos a ver al niño prodigio No, niño prodigio es el otro Este hombre es Jesucristo con la Hibana En serio, no sé qué le pasa a este hombre con la Hibana No sé qué le pasa a este hombre con la Hibana ¡Pero Jesucristo! ¡Es mi padre con la Hibana! ¡Es Jesucristo este hombre! Mirad esto Ah, pues no, ahora la va a fallar ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! 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 Bueno, gente Pues yo con esto me despido Gracias por ver el vídeo Gracias por estar un día más ¡Viva Murcia! Y nos vemos en el siguiente ¡Hala! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!